En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En video quedó grabada Gresca en medio de un procedimiento de captura de la policía en el barrio El Palmar, Comuna 4 de la Ciudad. Credos denuncia toque de queda en el barrio La Paz, ubicado en la Comuna 3 de la Ciudad. Hombres vestidos de negro y armados estarían intimidando a los habitantes del sector. A partir de ahora, el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja cuenta con una nueva máquina. Se trata de esta que ha llegado desde la Ciudad de Bogotá. Ampliación de la información en minutos. Este accidente de tránsito se presentó en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja-Sector La Renta. Consejo de Barranca Bermeja dará segundo debate a la adición presupuestal por más de 80 mil millones de pesos. Y en nuestra sección de Reporteros Ciudadanos, conozca las quejas y denuncias que nos envían nuestros televidentes. Alcalde de Barranca Bermeja se refirió al proyecto de Acuerdo 014 y a la importancia de su aprobación para el desarrollo de la ciudad. Destacó recursos que irán destinados al adulto mayor y al transporte escolar gratuito para estudiantes. Y en deportes, presidente del club Alianza Petrolera aseguró que el equipo tendrá nuevos jugadores en las próximas horas. El dirigente deportivo se refirió además a la boletería que para este segundo semestre tendría novedades. Y al cierre, integrantes del equipo Viva la Mañana de Enlace Televisión fueron soldados por un día en el Batallón Nueva Granada. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con la información. En una verdadera batalla campal terminó procedimiento policial en el barrio El Palmar. Los uniformados llegaron a una vivienda a realizar, al parecer, una captura. Los familiares del detenido reaccionaron, según las autoridades, de manera violenta. El orden público se vio alterado en el barrio El Palmar, en la comuna 4 de la ciudad, cuando las autoridades de policía se disponían a cumplir una diligencia judicial contra jóvenes del sector. Vecinos y familiares de los detenidos mostraron su oposición. Quienes se oponían a la diligencia de los uniformados trataron por sus medios de impedir que los jóvenes fueran arrestados. Los ánimos se caldearon al punto que los hechos pudieron pasar a mayores. ¡No! 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 Bueno, aquí hay una situación y de pronto la falta de cultura ciudadana, el apoyo que se debe dar a las instituciones como tal, y es donde uno de nuestros cuadrantes, exactamente, en un barrio determinado acá en el municipio, va a actuar en contra de una posible situación, una posible perturbación a la tranquilidad de la ciudadanía generada a través del consumo de sustancias, a través de un tema de microtráfico y esta situación que se presenta en cualquier ciudad. En relación a esto, van a actuar nuestras unidades y son agredidas por algunos familiares de estas personas que iban a ser conducidas para una identificación plena a la estación de policía. Es allí donde ya agreden e intentan dañar uno de nuestros vehículos, queda registrado esto en un video y estamos ya presos a pesar de los denuncios formales que vamos a hacer por daño bien ajeno y la perturbación que se presentó a esos hombres. En última, las personas detenidas fueron llevadas ante la autoridad que los requería. Se captura a una persona como tal, teniendo en cuenta la implicación de que nos había agredido a uno de nuestros funcionarios. Credos denunció que hombres vestidos de negro y armados estarían impartiendo un toque de queda en el barrio La Paz, en la Comuna 3 de la Ciudad. Ese es el barrio La Paz ubicado en la Comuna 3 de la Ciudad. Según Iván Madero, presidente de Credos, por estas calles hombres armados y vestidos de negro están impartiendo un toque de queda. Son víctimas a las cuales le hemos tomado la declaración pertinente y están denunciando un control que se está ejerciendo allí en la Comuna 3, específicamente en el barrio La Paz, donde hay una estructura que controla una de las ollas de expendio de droga en la Comuna 3 y le exige y obliga a la gente, a la población del barrio La Paz que a determinadas horas no pueden pasar por el barrio, por algunas calles donde queda la olla y que se deben guardar en sus casas a más tardar a las 10 de la noche. Agregó que los ciudadanos se sienten intimidados y amenazados. Están amenazando, los amedrantan, les muestran sus armas, le dicen que por tal calle no pueden pasar a determinadas horas, pero no solamente es a mujeres, jóvenes, adultos, sino que es a toda la población en general. Quienes viven en la zona aseguran que los consumidores y vendedores de alucinógenos están armados. Ya andan armados, ellos hay retaliaciones por cuestiones del manejo de eso y entonces eso nos tiene preocupados que mañana pasa mañana se pueda presentar algún problema de muertes o de pronto no sabe uno, está uno parado en la puerta de la casa y de pronto ahí por matar a alguien le dan inocentemente a la persona que nada tienen que ver en esto. Los habitantes del barrio La Paz piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. Llegó a la ciudad una nueva máquina para el parque automotor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. El Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja cuenta a partir de la fecha con una nueva máquina en su parque automotor. Se trata de un camión cisterna de amplia capacidad. Así lo ha manifestado el comandante de bomberos, Capitán Alexander Díaz. Esta máquina de 2.300 galones de agua, un tanque completamente en acero inoxidable, una bomba de 750 galones marca Hale americana, un vehículo que cuenta en la parte de atrás con una descarga de 6 pulgadas, el cual nos va a servir para incendios de grandes proporciones descargarla en nuestra oficina. Es una nueva adquisición para nuestra ciudad. Darle el agradecimiento al señor alcalde, a todo su equipo de gobierno, al honorable consejo municipal, el cual han sido pilares y fundamental para poder crecer la institución. El Capitán Díaz recordó cuál es el parque automotor con el que ahora cuenta este organismo de socorro. Estamos día a día renovando y actualizando nuestro parque automotor. Nosotros contamos con dos máquinas de contraincendios o de bomberos pequeñas, que son de 1.400 galones, dos máquinas de 3.400 galones de agua, que son nuestros doble troque, uno de estos con 3.000 galones de agua y esta que llega a abastecernos con 2.300 galones de agua. Es así con lo que contamos con ella, con seis máquinas contraincendios, más nuestra máquina escalera, nueve ambulancias, dos motocicletas y dos camionetas que nos sirven de transporte y de traslado de personal. Con estas máquinas, Bomberos de Barranca Bermeja es uno de los más modernos del país. Hay que seguir luchando en esa tradición, digámoslo así, en esa experiencia, en esa fortaleza que tenemos que reconocerlo, nos dejó mi padre, que con la ayuda de todos los señores oficiales, oficiales y bomberos y por supuesto con la ayuda de la comunidad tenemos que mostrar ante nuestro país que nuestro cuerpo de bomberos es un cuerpo de bomberos fuerte y debe mantenerse fuerte. Con un recorrido por las principales calles, se le dio la bienvenida a la nueva máquina del cuerpo de bomberos de esta ciudad. Con los recursos de la estampilla de taza bomberil, el municipio pudo comprar la maquinaria. El alcalde Darío Echeverry se pronunció sobre esta nueva adquisición para el organismo de socorro. Pero hoy, con la entrega de esta máquina, producto del recaudo por la estampilla bomberil, pues estamos mejorando el equipamiento que tienen bomberos voluntarios. Cada vez tenemos un cuerpo bombero mucho más eficiente, más autónomo y que no solo es para el servicio de nuestra ciudad, sino muchas veces, ahora en el verano nos tocó que salir a ayudar a San Vicente, a ayudar a Wilches, a ayudar a la zona del Magdalena Medio, porque esa es parte también de nuestra solidaridad con los corregimientos y los municipios vecinos. Entonces, son frutos de estos resultados de la taza bomberil que permite tener un equipo como este que acabe de llegar, que le va a dar versatilidad también, que va a permitir llegar a rincones mucho más difíciles porque su tamaño así lo permite. Mucha atención que se presentó hace pocos minutos un accidente en el kilómetro 11 más 500 metros en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la ciudad de Bucaramanga. En el accidente se vio involucrada esta copetran y un vehículo de carga larga. Por fortuna, en el hecho no se presentaron víctimas y a esta hora el paso por esta vía nacional es restringido, mientras las autoridades realizan las labores pertinentes de investigación para establecer qué produjo el incidente. En otras noticias, una riña en la que resultó herido un hombre con un machete se presentó en el barrio Alcázar. La víctima fue al parecer un ciudadano que pasaba por el sector. La madre del agresor, por su parte, asegura que su hijo menor de edad sufre de esquizofrenia. El chico está bajo diagnóstico médico, él tiene que estarlo tratando y a él cuando le dan esos dolores de cabeza tan fuertes, él reacciona de esa manera y no tiene nada que ver con nadie. O sea, eso a mí se me sale de las manos. Yo he tratado de hacer lo posible para que él lo tenga bajo tratamiento médico. Él está tomando unas pastillas, llamarse ácido valproico. Lo que yo sé es que a él le da el problema ese de la cabeza. ¿Y reacciona violentamente? Violentamente agresivo, él es agresivo. No, él no tiene nada que ver con nadie. El grupo de información de personas fallecidas y desaparecidas y cadáveres en condición de no identificados logró realizar la identificación del cuerpo del señor Rafael Rojas Díaz, de 54 años de edad. Medicina Legal está solicitando a los familiares de la víctima acercarse al instituto para dar información sobre la respectiva reclamación del cuerpo de este hombre. En la sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias, conozca nuevas quejas y denuncias de los televidentes. En la sección de nuestro reportero ciudadano empezamos con estas fotografías que muestran el cráter que está en plena vía pública, en la carrera 22 con calle 46 del barrio El Inscredial. Los afectados denuncian que la empresa Eda Saba realizó trabajos en la zona y ahora resultó que el remedio salió peor que la enfermedad porque el hueco lleva así dos meses. Ahora pasamos al barrio 22 de marzo, Manzana número 35, donde nuestro reportero ciudadano denuncia que esta buceta lleva cinco días ahí parqueada y que los conductores de otros vehículos por falta de espacio para transitar deben pasar por encima de un manjol que ya fue partido. El llamado del ciudadano es a la empresa San Silvestre para que tome cartas en el asunto. Estas otras fotografías corresponden al barrio Provivienda. El denunciante está pidiendo la intervención de las autoridades competentes para que hagan la limpieza de este caño que ya está canalizado. En otra denuncia de nuestro reportero ciudadano les mostramos este poste de energía de la empresa electrificadora de Santander que está ubicado en plena vía pública y no ha sido posible que los trabajos de autopavimentación en la zona se realicen en su totalidad porque el poste lo está impidiendo. En otro caso de nuestro reportero ciudadano les mostramos esta fotografía donde el conductor imprudente de esta motocicleta lleva a este pasajero cargando dos cajas de gaseosa en sus piernas. No hay derecho, señores. Si usted tiene alguna queja o reclame, envíe sus fotos o videos al número de WhatsApp 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la Prestación de Servicios Inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que pasa en la ciudad y región. Otras informaciones de su interés las puede hallar ahí en nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, CROM es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace de noticias. Al volver, espera información sobre la personería municipal y el acompañamiento que hace este ente del Ministerio Público a usuarios del sistema de salud. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. CROM, odontología especializada. Visita crom.com.com ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener, descripción del evento y aforo, cronograma de actividades, análisis de riesgo y organización interna del evento, planes de acción y de seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de primeros auxilios y atención médica, plan de protección contra incendios y de evacuación, plan de información pública y el plan ambiental. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas, análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017, Fortuner, Prado, Hilux y Lab 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en app store o play store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Balmar cincuenta y siete. Apartamento de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Gracias por continuar con nosotros en enlace noticias. Caso de presunta negligencia médica de la EPS Salud Vida fue atendida por la personería municipal. A Francisco Velázquez de setenta y un años de edad. Salud Vida, según él, le ha prestado un pésimo servicio de salud. Pues lleva más de un año intentando que le coloquen una prótesis dental completa. Salud Vida me ha enviado dos veces a Bucaramanga para el mismo tema. Pero no ha sido resuelto. Finalmente, ayer me mandó un odontólogo acá. Salud Vida de aquí de Barranca. Me mandó un odontólogo acá de Barranca. El señor me envió donde el hijo. El hijo me valoró y la respuesta que nos dio era que esperáramos que se da vida. Y era el sí o era el no. Abreviadamente ya nos mandaron a Bucaramanga con un odontólogo, que para mí es un odontólogo falso. Porque nos dio una dirección donde él nos esperaba en un consultorio. Entonces él llamó, cuando llegamos a la terminal, él llamó a mi esposo y le dijo que esperaran para que se encontraran. Que él lo llamaba entre un momentito. Nos cansamos de esperar y visto que llevan a las 10 para la consulta. Yo le dije a mi esposo, cojamos un taxi y lleguemos a donde nos mandaba saludida porque vamos a perder la cita. Cogimos el taxi y llegamos, el odontólogo nos llamó. Cuando llegamos allá nos dimos la sorpresa. Era un local desocupado, allá no había nadie. Allá se decía si arrienda. Entonces yo le pido encarecidamente a Ceda Vida que me haga el favor y que me desvina. Si nos van a dar las tóxiles o si no nos las van a dar de una vez, pero que no nos vacilen tanto porque ya estamos cansados. La personería municipal les ayuda a instaurar una tutela y seguirá pendiente de este caso. El alcalde de Barranca Bermeja se refirió al proyecto de acuerdo 014 y la importancia de su aprobación para el desarrollo de la ciudad. Destacó el mandatario que en él van incluidos recursos que irán destinados al adulto mayor y al transporte escolar gratuito de estudiantes. Estamos ya, me dijeron que ayer fue erradicada ya la ponencia, ya pasó en el primer debate, en el primer debate que se hizo el domingo pasado. Aspiramos que se pueda estar citando para el domingo y podamos tener ese acuerdo de adición presupuestal que es muy importante para todo el desarrollo de nuestro gobierno. Ahí tenemos cosas paralizadas. Hoy tenemos 6 mil abuelitos adultos mayores sobre el cual no le podemos dar alimentación teniendo la plata porque las cosas se demoraron. Nosotros entregamos el proyecto sobre el 18 de abril. Resaltar la nueva voluntad de los honorables concejales y esperamos que este sábado, el domingo, no sé cuándo vaya a citar el señor presidente, podamos darle el debate final y poder incorporar y aprovechar esos recursos no sólo para el tema de los adultos mayores, sino el tema, ahí tenemos la plata también para el tema del transporte escolar, para el tema de becas, para el tema del complemento alimentario, en fin, ahí tenemos para el deporte también, tenemos ahí prácticamente paralizado Inderva porque ahí están los recursos también para el deporte. Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, habló para Enlace Noticias sobre la fiebre aftosa que le cerró a Colombia a los mercados internacionales de ganado. José Pérez Lapori, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, en diálogo con Enlace Noticias, advirtió sobre la gravedad que para el país significa la propagación de la fiebre aftosa. Más que recriminaciones, lo que hay es que salvar la ganadería colombiana. Fueron más de 20 años de una lucha incesante para tratar de lograr que Colombia fuera un país libre sin aftosa y ahora nos encontramos que como consecuencia de las equivocaciones sucesivas que ha cometido el gobierno, pues el brote ya no es en la frontera sino que es en el interior del país y es que Jacobi está prácticamente en el centro de Colombia y en consecuencia eso pone en riesgo una parte importante de la ganadería colombiana. La FURI, reconocido opositor del gobierno del presidente Santos, sostuvo que FEDEGAN acompañará a las iniciativas que desde el gobierno central se tracen para contrarrestar la peste que ya tienen cuarentena a dos municipios de Santander, uno de ellos Cimitarra. Es tan grave la situación que FEDEGAN ha resuelto brindarle la colaboración al gobierno para poder superar la emergencia sanitaria. El ministro creyó que eso era un problema menor en TAME. No, aquí lo que hay es claramente un nivel de desprotección del acto como consecuencia de las malas campañas de vacunación que ha venido adelantando el Ministerio de Agricultura a través de gente no solamente inexperta sino que se pusieron a politiquear, a hacer política barata en las regiones con la campaña de vacunación. Ahí están las consecuencias, pero a estas alturas del partido, más que recriminaciones lo que hay es que salvar la ganadería colombiana. El regreso de la fiebre afectuosa a Colombia después de más de 20 años de estar controlada ha cerrado los mercados internacionales. Refinería de Barranca Bermeja anunció que generará 2.400 ocupaciones laborales durante el segundo semestre de este año. Ecopetrol anunció que la refinería de Barranca Bermeja generará en el segundo semestre de este año 2.400 ocupaciones laborales. Se realizarán nueve paradas de planta para actividades de mantenimiento, ha dicho la compañía. Son la base fundamental para la recuperación de la vigencia de los activos de las instalaciones industriales y con el propósito de garantizar que a través de las diferentes reparaciones, actualizaciones tecnológicas y reposiciones de sus activos, sea posible garantizar la continuidad de manera segura y confiable y, por supuesto, rentable en los procesos de producción para lograr el abastecimiento de combustibles que requiere el país y otros productos industriales derivados que son necesarios para la industria nacional. Las unidades de proceso objeto de mantenimiento son, entre otras, la planta de tratamientos con soda, la unidad de destilación U150-130 y la cracking modelo 4. Este proceso que se desarrolla de manera planificada y programada anualmente es ejecutado a través de firmas aliadas con las que cuenta la refinería de Barranca Bermeja desde hace varios años, quienes a su vez han desarrollado un programa de formación y cualificación del personal para ejecutar estas actividades de mantenimiento que son altamente especializadas. Son personas de la ciudad de Barranca Bermeja y que, a través de programas especiales de formación en los que ha invertido el control las firmas aliadas, pueden desarrollar actividades basadas en las normas internacionales de construcción, en el CCR, y con esto garantizamos que efectivamente nuestras actividades se ejecuten de una manera sana, limpia, segura y confiable y que podamos con ello garantizarle al país el suministro adecuado de los combustibles que requiere y otros insumos para la industria nacional. Los trabajadores que harán parte de la ejecución de estos planes de mantenimiento se seleccionarán a través de la plataforma de servicio público de empleo. El consejo de Barranca Bermeja sesionará de forma descentralizada en el corregimiento San Rafael de Chucurí, así lo dio a conocer el presidente de la corporación, Ober Torres. El consejo de Barranca Bermeja tendrá sesión descentralizada el próximo domingo en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, sesión que contará con la participación de los secretarios y gerentes de institutos descentralizados del gobierno local. Vamos a llevar el consejo al corregimiento San Rafael de Chucurí, van a ir los 17 concejales, igualmente los secretarios de despacho, el alcalde también está invitado, también algunas entidades que tienen influencia en el corregimiento San Rafael de Chucurí también nos van a acompañar. ¿Con qué fin? Vamos a llevar el consejo en San Rafael de Chucurí para decirle a la comunidad aquí hay un consejo de puertas abiertas y vamos a ayudarle por lo menos solucionar esa problemática que se encuentra allí en el corregimiento San Rafael de Chucurí como lo que tiene que ver con acueducto, alcantarillado, vías terciarias, protección de la orilla del río y problemáticas que hay en salud y educación. Y es que el ambiente político que se vive en el consejo de Barranca Bermeja es otro después del proceso de referéndum revocatorio al punto que se espera que el próximo sábado sea aprobada la adición presupuestal que se tramita en dicha corporación. Aspiramos que de acuerdo al reglamento interno una vez se surta el trámite vamos a citar el día sábado para darle la aprobación en segundo debate al proyecto de acuerdo 014. El presidente Torres envió su sentido pésame que es el de toda la corporación a la familia de Adelaida Lozano Ortiz, funcionaria que prestó sus servicios al consejo municipal durante varios años y falleció en las últimas horas. Mi condolencia a la familia de Adelaida fue una excelente funcionaria y que en paz descanse de verdad que mi Dios la tenga en su santo gloria. Nosotros lo estamos acompañando en el dolor a toda la familia de Adelaida Lozano. En la sesión de este miércoles la secretaria de gobierno rinde informe de gestión ante los corporados en plenaria. 6.29 minutos de la tarde en el SEC de Enlace Noticias se encuentra el capitán William Porras él es el comandante del distrito número 4 del ejército aquí en nuestra ciudad nos va a hablar acerca de la convocatoria que están haciendo a los jóvenes de Barranca Bermeja para que definan la situación militar. Capitán, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, soy el capitán Porras García William Alejandro comandante del distrito militar 34. Así como tú lo dices, estamos haciendo la invitación a los jóvenes de Barranca Bermeja a que acepten el reto, acepten el reto de ingresar a las filas del ejército, de aceptar el reto de ser unos héroes multimisión, de aceptar el reto de servirle a la patria, de colocarse en el camuflado para prestar su servicio militar a la patria. Más allá de asumir el reto, capitán, como usted lo menciona, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes definan la situación militar? Muy bien, entonces la importancia de definir la situación militar, primero que todo, es una obligación que nos la da la ley 48 y próximamente la ley 179 del año 2016 que ya en próximos días va a ser sancionada por el presidente de la República, en la cual nos dice y nos da unos beneficios para los jóvenes, los cuales les van a incrementar el valor de la bonificación mensual, pasa de 90 mil a 221 mil pesos, va a haber una capacitación con el SENA, que es muy importante ese tema también, y se acorta la prestación de servicio militar, pasa de 24 meses a 18 meses. Esa convocatoria va dirigida específicamente a quienes y cuáles son los requisitos que deben cumplir. Muy bien, esa convocatoria va dirigida a los jóvenes de 18 a 24 años de edad, aquellos jóvenes que sientan el entusiasmo de prestar su servicio militar en las diferentes unidades militares de la región, que son el Batallón Nueva Granada, el Batallón Energético y Vial Número 7 y el Batallón de Infantería Luciano de Lujer. ¿Tienen algún plazo para llegar hasta allí, Capitán? Sí, señora, las convocatorias se van a llevar a cabo del 1 al 17 de agosto del presente año. Entonces, ahí van a ser donde se les va a hacer la invitación a los jóvenes para que asistan al Distrito Militar 34 para que ingresen a las filas del Ejército. Capitán William Porras, comandante del Distrito Militar número 34, gracias por haber estado con nosotros aquí en Enlace Noticias. Así que ya saben, si usted no ha definido la situación militar, es momento de hacerlo. Hacemos nosotros por el momento una pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar en la información deportiva, les estaremos hablando sobre el béisbol, el recorrido que hizo el alcalde de la ciudad a las obras que se ejecutan en este escenario deportivo desde hace aproximadamente cuatro meses. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.com. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Temporada de Teatro Barranqueño 2017, en la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 13 y 14 de julio, disfruta de la obra, Fobia, del grupo de teatro Desesperarte. Desde las 7 de la noche, te esperamos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos, informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Láser Tech Laboratorio. Instituto San Fernando Ferrimi. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio. Por la compra de dos libros del Editorial Planeta, te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis. Bienvenidos a la información deportiva en las noticias. Comenzamos hablando del recorrido que hizo en horas de la mañana el alcalde de la ciudad y algunos secretarios de despacho a las obras de mejoramiento y adecuación que se realizan en el Estadio de Béisbol 26 de abril. Se espera que en un mes, según lo dijo el mandatario, este escenario sea entregado a la comunidad. Como una voluntad política y dando cumplimiento a una promesa de campaña, calificó el mandatario el proyecto de reconstrucción del complejo deportivo que desde 1996 estaba con las puertas cerradas. Que fue construido en el año 80, que se hizo prácticamente pidiendo ladrillo a ladrillo. Entonces, la administración decidimos recuperarlo, agradecerle lógicamente a nuestro director de Inderva, a Cristian Juliado, por esa dedicación y esa también visión para recuperar toda la zona olímpica. Los trabajos van avanzando. El burgo maestre recorrió cada rincón del escenario deportivo para verificar las labores que se ejecutan en el lugar. Ahí nos hicieron algunas sugerencias que en la medida que técnicamente se pueda lo vamos a hacer, porque queremos que muy rápidamente podamos traer aquí equipos profesionales de béisbol, y por qué no para, lógicamente cuando vengan las series, si hay posibilidad que echen unos partiditos acá, sería supremamente importante. En los niños queremos volver a generar la afición, tener el semillero de béisbol. Queremos acá darle énfasis a todo lo que son infantil, preinfantil, juvenil. No descartó que una vez entre en funcionamiento el estadio de béisbol 26 de abril, traer equipos profesionales de la pelota caliente para que compitan en Barranca Bermeja. De esta manera nos queda pendiente solamente el recuperar la piscina olímpica, que también lleva cerrada como unos 5 o 6 años, para dejar toda la Villa Olímpica en perfecto estado. Trabajar a cumplir esos compromisos, la zona, la Villa Olímpica es nuestro compromiso, y cumpliendo y vamos a entregar también la iluminación del estadio, o sea que al terminar el cuarto año tendremos la Villa Olímpica supremamente terminada. Una vez se finiquiten los trabajos, Darío Echeverry dijo que quedaría pendiente recuperar la piscina olímpica para dejar lista en su totalidad la Villa Olímpica antes de entregar su gobierno en diciembre de 2019. Entrenadores de béisbol y líderes deportivos acompañaron el recorrido a las obras del emblemático escenario deportivo de la ciudad. No se descarta que en este lugar próximamente lleguen equipos profesionales de esta disciplina para futuras competencias. En medio del inclemente clima, la visita estuvo acompañada por un significante número de dirigentes deportivos, quienes coinciden en sentirse satisfechos de ver que poco a poco se acerca el día después de 21 años en el que Barranca Bermeja vuelva a ser protagonista en el béisbol. Nosotros como personas del deporte a través del Inderma nos sentimos muy contentos, muy orgullosos porque es darle herramientas a que los procesos de iniciación, de formación, de rendimiento deportivo en el béisbol tengan un espacio digno, recuperado para que ellos puedan ejercer sus proyectos deportivos. Con maquetas en mano, líderes deportivos le expusieron al alcalde lo que representarían las nuevas obras de mantenimiento y adecuación. Esa maqueta aquí define los sistemas futuristas. Tiene usted aquí toda la cancha completa, lo que es de aquí, esta zona para acá es para los mayores. Pero si usted lo observa acá, esta es una visión para que las categorías menores puedan jugar dentro del mismo estadio. Significa mucho porque damos vía a muchos niños que quieren practicar ese deporte y no tienen donde practicarlo. Entrenadores y viejas glorias del béisbol en el puerto petrolero son los veedores de las obras, las cuales se esperan culminen en un mes aproximadamente. Y no, muy contentos con esa intervención. Vemos que el estadio va a cambiar su cara completamente, tanto camerinos como dogados, baños y el campo que es lo más importante. Esperemos que ya aproximadamente dentro de un mes las obras estén finalizando. Los trabajos se iniciaron hace cuatro meses y el cambio es innegable. En otras noticias deportivas les contamos que ocho integrantes de la Liga Santanderiana de Canotaje se preparan para representar a Barranca Berbeca y al departamento en la Copa Colombia, un evento que se realizará en Neiva. Ocho integrantes barranqueños de la Selección Santander de Canotaje se preparan para participar de la Copa Colombia, que se desarrollará del 13 al 15 de julio en Neiva, departamento del Guila. Es el primer evento que se va a realizar allá en Neiva y vamos con mucha expectativa, ya que este evento es la Copa Colombia, que es el evento con mayor tradición en el país sobre la modalidad de canotaje. Y tiene varias connotaciones importantes, ya que es clasificatorio para los Juegos Suramericanos de la Juventud. Este torneo es de suma importancia porque servirá para la preparación y selección de deportistas que participarán de la Selección Colombia para eventos nacionales e internacionales para el segundo semestre de este año. Somos el primer departamento, hasta ahora el único que hace intercolegiados municipal. Estamos tratando de hacerlo departamental y ya nos ha cogido la idea, nos ha copiado la idea Bogotá, y nos ha copiado la idea Antioquia para poder llegar a hacerlos a nivel nacional, entrar a los deportes de Súperate. Estos deportistas barranqueños se han venido preparando fuertemente para lograr una buena participación en este evento deportivo. Este semestre nos hemos venido preparando fuerte, le estamos dando duro, tenemos varios planes de entrenamiento. El objetivo es obtener la mayor medalla en la competencia. El torneo que se viene ahora es un campeonato, una Copa Colombia, en la cual vamos a representar a la Liga Santander en el ganotaje. La idea es que nos vaya muy bien y por eso hemos entrenado duro, hemos entrenado fuertemente para dar buenos resultados. Cundinamarca, Chocó, Valle, Antioquia y por supuesto Santander serán los departamentos que participarán de este Campeonato Nacional de Canotaje. Para una nueva ronda se preparan clubes de minifútbol en torneo que se juega la vereda La Independencia. El equipo Club Campestre y Villa Uno se enfrentaron durante este fin de semana por los octavos de final del sexto Campeonato de Minifútbol de la vereda La Independencia. El Club Campestre ganó el encuentro al derrotar un gol por cero a Villa Uno. Un torneo muy competitivo, pero lo venimos bien, venimos jugando súper bien, un buen equipo que tenemos, una familia, esto más que un equipo es una familia. Y bueno, esperamos que hoy se nos dé el resultado porque creo que nos merecemos llegar más lejos. Siempre vimos la pelea, tuvimos creo que el primero, segundo, siempre en todo el torneo, solo perdimos un solo partido y bueno, esperamos que seguir así en esta senda y poder pasar de esta ronda que es lo importante. El torneo lleva cuatro meses desarrollándose todos los fines de semana en la vereda La Independencia, campeonato que se encuentra en su fase semifinal. Este campeonato lleva ya cuatro meses, inscritos habían 30, allá vienen con eliminatorias, ya están quedando 16 equipos, vamos a la segunda ronda de eliminatorias para que queden 8. Sí, por ahora van clasificados tres, que son la chava, combo de Jorge y el combo de Oscar. Invitar a toda la comunidad acá a la vereda La Independencia que salgan a mirar los partidos y que pasen un rato sabroso mirando el fútbol, que están buenos, buenos todos los partidos, todos los encuentros están buenos. Este sábado y domingo habrá encuentros para seguir avanzando a los cuartos de final de este campeonato. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Por ahora todo en deportes, hacemos una pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar les hablaremos sobre el reto de soldados por un día que asumieron los conductores del Magazine Viva la Mañana de Enlace Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano, la que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad, estamos juntos con un solo objetivo, hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos, el programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos, claro que podemos y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. El equipo de Viva la Mañana tuvo la experiencia de ser soldados por un día. El equipo del programa Viva la Mañana de Enlace Televisión aceptó el reto de ser soldados por un día. Para ello se dieron cita con la Diana en el batallón antiaéreo de Nueva Granada. Cabo II Barreto Álvarez Noel, del arma de infantería. Para el día de hoy me desempeño como táctico en el cual mi función es velar por ustedes porque reciban unas instrucciones de conocimiento del que hacer cada día de nuestro ejército nacional. Una vez en las instalaciones del Bagra las exigencias físicas no se hicieron esperar y tanto Sofía como Eduard y Sara supieron lo que es bueno cuando deflexiones y otros ejercicios deben cumplir como todo uniformado que se respete. Por su parte los soldados de la patria recibieron una especial invitación al programa Viva la Mañana donde además de compartir experiencias hubo la invitación a los jóvenes de la patria a definir su situación militar. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. O sea, desgracias por la compañía. Antes de irnos les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36. Mañana los esperamos en una nueva emisión de Enlace Noticias. Que tengan todos una feliz noche. Enlace Noticias. Enlace Noticias. Enlace Noticias. Enlace Noticias. Enlace Noticias. Enlace Noticias. Enlace Noticias.